¿Cómo reaccionaría si tu novio maltrata a su tía por no tener trabajo? Yo creo que cualquier tipo de maltrato es incorrecto y lo platicaría con él, pero sin duda si el maltrato persiste, haría algo al respecto. Permitiría, porque no es coherente que hiciera eso. Pues hablo con él porque tiene que respetar a mi familia. Ay, qué situación tan extraña estamos viviendo hoy en el foro. Mi sobrino me hace bullying, es lo que dice María, y ya entrando Jimena al foro, no solo descubrimos que Jimena no está dispuesta a compartir un techo con Fernando bajo las condiciones en las que están viviendo. Imagínense, ocho viviendo en una misma casa. Yo no sé cuántos baños tengan, pero yo espero que no uno. Ya me imagino todos haciendo la cola con el rollito aquí y esperando. O sea, eso sería un conflicto. Ahora, ¿qué está ocurriendo aquí realmente que no lo quieren como decir o destapar? Algo, algo está sucediendo. Y Leticia está por pasar. Leticia es la hermana de ustedes, ¿correcto? Es mi hermana, sí. Y también tiene dos hijos que viven ahí, tú ya conoces a tus, bueno, ya no son, bueno, sí o no, primos políticos. Sí. Sí los conoces, ¿y no te caen bien? No, trato mucho con ellos. No, pues por lo que veo no tiene mucho que ver con la familia. ¿Y cómo te ibas a casar? ¿O no te ibas a casar? Pues es que yo sí tengo muchas ilusiones de casarme, Rocío, pero... ¿Tienes o tenías? ¿O no con él? ¿Tengo? ¿Con él? Sí. ¿Y por qué dijiste que no? Pero es muy triste en verdad la situación que están pasando. Es de, no sé, es muy desgastante que él se esté peleando cada rato con su tía, su mamá es, la verdad, que se cega totalmente. No, no, no. No, muchachos, la verdad... ¿Él te ha dicho qué le pasa exactamente o no? Pues él siempre dice que ella le hace como verías. Siempre le dice cosas, esto y el otro, y yo siempre le digo, cálmate, o sea, relájate, no lo tienes que tratar así tan mal. No, no es como tu enemiga, es... ¿Ya viste, hijo? Es muy ilógico lo que hace, aparte, no le falta respeto a María. No se me hace gusto a María. ¿Y tú así quieres casarte con ella? ¿Cómo se llevan con Leticia, eh, señores? Pues yo me llevaba bien con ella, pero pues la verdad... ¿Con Leticia? ¿O con quién? Con Leticia yo me llevo bien, es mi hermana. ¿O con quién se llevan bien? Con ella también me llevan bien, ¿sí? ¿Con ella? Con ella, sí, porque ahora ya... O sea, con Jimena, ¿no? Con ella. No quiere. Como si fuera... Pues sí, pero es que no es la manera de venir a... Bueno, entonces agarren a amistar a su hijo, en verdad, su comportamiento es horrible, señora. A ver, vamos a conocer, por favor, a Leticia. No, no te ha aventado nunca nada. No es justo que Fernando esté sufriendo y que todos estén jugando con sus sentimientos. Esto ya se salió de las manos y es tiempo que mi sobrino sepa la verdad. A ver, Leticia. ¿A qué equipo le vas? Porque parece que hay dos equipos, ¿no? Desde el equipo de María y... Con mi sobrino estoy. O sea, ¿no estás con María, tu hermana? ¿Estás en contra de tu hermana? ¿Por qué? Es que es un secreto de familia, Rocío. ¿Estás hablando en serio? Sí, estoy hablando en serio. ¿Secreto de familia? ¿El por qué no estás de acuerdo con María? Sí. O sea, ¿la molestia de Fernando con María se debe a ese secreto? Exacto. ¿De qué secreto estás hablando? ¿Y quién sabe acerca...? Ya lo sabemos, hermanas, ya lo sabemos las de qué secreto. No, ¿de qué estás hablando? No, ¿de qué estás hablando? De que no es tu hijo, es de María. ¿Y tú qué derecho tienes? ¿Cómo? ¿Qué derecho tienes de ver a decir las cosas? Yo no quiero decir... A ver, espérame, 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 espérame. Espérame. Yo no se lo dije. ¿De qué hijo estamos hablando? De Fernando. ¿Fernando es hijo de quién? De María. ¿Es su tía? No. ¿Es su hijo? Es su hijo. Eres una metica, entonces ¿por qué viniste a decir eso? A ver, Norma, ¿por qué Fernando dices que es su hijo? Quedamos en que nunca se iba a decir esto. Yo me quedé con él porque... O sea, ¿es verdad lo que está diciendo Leticia? ¿Es verdad lo que está diciendo Leticia? No quedamos en eso. ¿No te das cuenta cómo tomó a Fernando? ¿No te das cuenta cómo tomó la indicada para decirle a Fernando? Es tu hijo y lo debes de respetar y decirle a la indicada. Leticia. No era la indicada. Tú no me calles, tú respétame porque soy tu tía. Es tu hijo. A ver, María, ¿es tu hijo, no es tu hijo, es tu sobrino? No es tu sobrino, ¿qué pasa? Ella lo tuvo, pero yo soy su madre porque yo lo cuidé desde que nació. Es mi hijo. Fernando es hijo de María. ¿Qué María no iba a ser monja? Pues supuestamente. ¿Y luego? ¿Qué pasó ahí? Quería mucho a Dios, pero después... ¿Y quién es el papá de Fernando? Dios te perdone, hermana. El compadre de mi papá, que te perdone a ti. No, más bien... Que te perdone por blasfemiar. ¿Qué? ¿O sea, no es cierto lo que está diciendo Leticia? ¿Fernando no es su hijo? No. ¿Cómo? ¿No es su hijo? Ella solamente lo parió. Ella solamente lo parió. A ver, María, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? Sí, es mi hijo. ¿Usted lo parió? Sí, es mi hijo. No es tú. ¿Lo parió? Sí. ¿Y se lo entregó a su hermana? Sí, yo se lo entregué a mi hermana. ¿Usted lo adoptó? Yo lo adopté. Porque yo siempre quise ser monja. Entonces, en ese tiempo, yo me salí del convento, Rocío. Fue cuando yo tuve algo que ver con el compadre de mi papá. ¿Y dónde anda ese hombre? Yo quedé embarazada. ¿Dónde está ese hombre? No sé de él. ¿No sabe de él? No, pues él era casado. Él era casado. ¿Qué ella qué podía hacer? Muchas cosas. No, él se fue. Él se fue y ella no hizo nada. Ella quería regalar al niño. Y yo le dije que cómo lo iba a regalar. Que me lo dejara a mí. Es mi sangre. Por eso se lo dejé a mi hermana. Es mi hermana. ¿Tú ya sabías esto, Fernando? Me lo contó mi tía. Leticia se encargó de contárselo. Leticia, ¿tú se lo contaste? ¿Y por qué se lo contaste? Porque Rocío siempre, todas las noches, yo lo encontraba en la azotea tomando y llorando. Que ella estaba harto de su vida. ¿Pero de harto de qué? ¿Qué problema había en ese entonces? Pues es que él es muy inseguro de sí mismo. ¿Pero tenía algún problema? ¿O por qué se iba a la azotea a tomar? ¿Por qué él...? Es que hace un año mi esposo me dejó. Lo trataba. Él, pues lo obvio, no lo aceptó muy bien que yo me quedara con él, niño. No, no me hace ningún sentido. A ver, Norma, Norma. ¿Cuánto tiempo de que nació Fernando lo recibió? Al nacer. Al nacer me lo dio. ¿Y usted ya estaba casada? Yo ya estaba casada, pero yo no tenía hijos. ¿Y lo registró con los apellidos de su esposo y usted? Sí, con los esposos, sí. Sí tiene sus apellidos de... ¿Y su esposo nunca lo reconoció como su hijo? O sea, ¿fue en papel, pero no moralmente? No sobrellevaba, no sobrellevaba nada más. Llegó un momento... ¿Pero por qué? En que él dijo, no, yo ya no... Y ni siquiera se volteó a ver a su hija, que ella sí es su hija. No volteó para atrás. Y ahorita lo que nos enteramos es que él tiene otra familia, tiene otros hijos casi de la edad de los míos. Y por eso nosotros ya no queremos saber nada de él. Nada. ¿Sí? Pero mi hijo no sabía. Él no sabía. ¿Pero qué fue lo que te llevó a ti, Fernando, a deprimirte? ¿O a estar tomando en la azotea cuando te cachó tu tía? O sea, ¿fue que se fue tu papá? ¿O fue a lo mejor el rechazo de tu papá? ¿Qué fue? Cuando se fue, me enteré que tenía otra familia. ¿Cómo se enteraron que tenía otra familia? ¿No es chisme? Pues es que siempre se saben las cosas. ¿Cómo? Ay, sí, no, pero se saben si uno le hurga o... Es que nosotros íbamos pasando por cierto lugar y en verdad lo vimos. ¿Lo vieron con otra persona? Sí, nosotros lo vimos con otra persona. ¿Y que le preguntaron? Y cuando yo lo enfrenté, porque en ese momento yo iba con mis hijos y la que lo vio fui yo. Entonces no hice nada. Pero cuando yo lo enfrenté, él me dijo que sí, que tenía otra familia en efecto. Entonces la verdad, pues, que se vaya. ¿Yo para qué lo quiero? Que se vaya. ¿Y cómo le hizo, oiga? O sea, los tenía ustedes y tenía la otra familia alterna y que se le desaparecía de repente. Lo que pasa es que él salía de viaje. Salía supuestamente de viaje. Exactamente. Voy a... No, espéreme tantito. Voy a una recomendación.